Cuando un niño, en este caso mi hijo, muere ahogado en una alberga, en una clase de natación, creo que, no creo, estoy totalmente seguro que él tendría que estar aquí. Justicia y transparencia, justicia y transparencia. Con estudiantes de la escuela se escucharon petardos dentro de la escuela. Los niños, no uno, varios, y además no en un solo sitio, en varios, manifiestan haber escuchado, así lo dicen ellos, cohetes. Padres de familia del Colegio Williams temen por la seguridad de sus hijos tras la muerte de Abner Leonel Álvarez, de seis años, quien perdió la vida cuando tomaba una clase de natación en este centro educativo privado al sur de la Ciudad de México. ¡Hace mucho tiempo! ¡Hace mucho tiempo! ¡Hace mucho tiempo! ¡Hace mucho tiempo! Su principal temor, supuestos manifestantes que acompañaron a los padres de Abner e ingresaron al colegio para exigir justicia por el pequeño que falleció el pasado 7 de noviembre. Temen que la violencia alcance a sus hijos, quienes aseguran, no son responsables de la muerte de Abner. Queremos que no se minimice que más de mil niños estaban adentro en la escuela, profesores también. Y si en verdad el motor de todo esto es Abner, verdaderamente pensemos en los demás niños. Precisamente por esto nos atrevemos a buscar, pues mostrar también esta postura. ¡Heremos justicia! Grupos que desconocemos, que están satanizando todo esto, al grado de perder de vista la integridad de nuestros hijos. No queremos que esto se politice y sobre cualquier cosa violente por notoriedad, por amarguismo, por ira colectiva, a nuestros hijos. Abner Leonel llegó al colegio alrededor de las 7 de la mañana de lunes. Después de las 9.30, autoridades del instituto llamaron a sus padres para comunicarles del supuesto incidente. Estaba en casa con mi esposa y yo ya de salida, pero nos llaman y nos dicen que mi hijo tuvo un percance en la escuela, que tendríamos que ir al hospital más. ¿Que a qué hospital iba? ¿Que a qué hospital lo llevaban? Le pedimos que fuera al Hospital Nacional de Cardiología. Le decíamos que cómo estaba. Le decían que lo estaban atendiendo, que tenía signos vitales débiles, pero que ya estaban atendiéndolo ahí en el colegio. Estaban esperando la ambulancia y nosotros nos trasladamos al hospital y en el camino íbamos preguntando, íbamos marcando. A veces no nos contestaban, a veces sí. Una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el ERUM, lo trasladó al Hospital Materno Infantil Magdalena Contreras. Nos dicen que se va a quedar en otro hospital por la condición de mi hijo. Entonces, el hospital que lo ingresan está a tres minutos de la escuela, sobre la misma calle. Nosotros nos vamos para allá cuando llegamos. Nos informan que había... El médico nos dice que lo había recibido, pero que venía ya sin signos, que trataron de reanimarlo, pero que no pudieron hacer nada. Según el acta de defunción, la causa de muerte de Abner fue asfixia por sumersión, que se produce cuando una persona respira bajo el agua y se ahoga. Juan Camilo Williams, director del colegio, declaró que Abner se desvaneció durante la clase de natación e intentaron atenderlo inmediatamente. Sin embargo, los padres del niño aseguran que el grupo de menores se encontraba en la alberca sin vigilancia cuando Abner comenzó a ahogarse. Presuntamente, una compañera de clase alertó sobre lo que estaba pasando y pidió ayuda. Aseguran que una profesora de español intentó reanimarlo en lugar de los maestros de natación. Estaba en clase de natación y lo que llevó a que pasara esto es la tensión, el descuido, la negligencia, la falta de capacitación, la estupidez. Los niños vieron lo que pasó y algunos comparten los papás lo que ellos vieron, lo que ellos pasaron. Una miss se había acercado a tratar de auxiliarlo en lugar de personal capacitado. No sé si ella tenga algún curso o no sé si ella tenga el conocimiento y los estudios adecuados. Entiendo que puedas ayudar, pero ¿hasta qué punto ayudas y hasta qué punto no? Las autoridades educativas no explicaron a la familia lo que ocurrió con Abner. Únicamente enviaron un comunicado a todos los padres de familia anunciando el deceso del menor. Había unas personas allá afuera, pero no nos dijeron nada, solamente que lo lamentaban. De hecho, parte de lo que exigíamos ayer, parte de la impotencia, de la rabia. El comunicado ni siquiera nos llevó a nosotros. Ese comunicado lo hicieron ellos. A nosotros nos llega. Se lo hicieron a los demás padres. No sé a quién se lo hicieron, pero a nosotros nos llega. Pero a nosotros no fue. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya investiga los hechos por el posible delito de homicidio culposo. Ni un niño más, por gente incapaz. Que los responsables paguen por la vida de mi hijo. La escuela no puede seguir laburando como si nada. No puede abrir al día siguiente como si nada hubiera pasado. En cualquier otro lado, ha habido casos que en bares o en cualquier otro establecimiento pasa esto y inmediatamente es clausurado. Y hay personas detenidas, hay personas responsables. Entonces queremos eso, que la escuela puede seguir exponiendo así a los niños. Gracias. Gracias.